Un caso de violencia doméstica parece estar detrás del tiroteo que ha mantenido en vilo a la policía de Milwaukee en Estados Unidos. Ocurrió ayer en un spa y salón de belleza de las afueras de esta ciudad del estado de Wisconsin y dejó cuatro muertos y cuatro heridos. El autor de los disparos, un hombre de raza negra de 45 años, entró en el centro en el que trabajaba su exesposa y la emprendió a tiros con los empleados. La policía encontró el cadáver del supuesto autor de los disparos horas más tarde en el mismo lugar donde se habría suicidado. Según parece, había colocado varios explosivos en las salas, aunque no llegaron a estallar.